Luis Rojas, dirigente campeón en el béisbol invernal dominicano. Luis, muchos le dieron la espalda a tu trabajo. Hoy en día eres el campeón del béisbol invernal dominicano. La sensación que tienes luego de los momentos difíciles de alcanzar la gloria. No, no, bendecido, bendecido. Una bendición de Dios, de verdad. Llegar a este momento de los campeones, por los que todos estamos aquí desde el primer día, gracias a Dios. Es un equipo tan fuerte como el equipo de los tíos de la Biblia. Y nosotros llegara a una final contra ellos. O sea, nada que nosotros teníamos. Está pulsado en un momento, pero la fe le entrega a estos muchachos. De verdad, nos llevan hasta aquí. Nosotros llegan a mí. Por mucho, se van a dar un besito. ¿Qué hiciste para motivar a los muchachos de esa manera? ¿Para llevarlos a jugar tan fuerte y ganar la corona? Bueno, primero que todo, la comunicación, la unión. Nosotros siempre nos mantuvimos firmes, unidos. Todo el mundo estaba comunicado con lo que tenía aquí, con el rol. Que iba a desempeñar con el equipo y eso nos ayudó bastante. Eso me ayudó bastante para seguir el camino. Pasaba por muchos malos momentos, pero el hecho de nosotros siempre estar comunicados y todo el mundo saber de qué rol iba a desempeñar con el equipo y quizá en un futuro cercano. Eso mantuvo a todos los muchachos siempre cerca para cuando se le presentaron la oportunidad siempre hacer un buen trabajo para nosotros. Tu papá fue campeón y celebró en este mismo camerino. Tú estás celebrando también. Tu hermano es el gerente general. Descríbeme lo que se siente. O sea, lograr éxitos y seguir sumando cosas para la familia. Nuevamente, otra bendición para esta familia. La familia ha tenido muchos logros, gracias a Dios. Nosotros siempre ponemos a Dios sobre todo. Lo ponemos de primero. Y esta es otra bendición que la ha derramado sobre nosotros. Gracias a Dios estamos aquí celebrando. Otro campeonato, ¿no? Puede ser nuestro gerente y también nuestro dueño, nuestro dueño, José Miguel Bonetti, Manuel Bonetti, ¿no? Gracias a Dios aquí estamos. Y así lo veo, ¿no? Otra bendición para esta familia. Gracias, Luis. Felicidades una vez más por este campeonato. Sé lo duro que batallaste. Sé lo duro que fue esta temporada para ti, pero al final, grandes cosas pudiste alcanzar. Gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias.